Esto, canasta básica, alimentaria y total son las que definen las líneas de indigencia y pobreza y se incrementaron el pasado mes de marzo un 4,5% y un 5% respectivamente según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ante el salto que se registró en la canasta básica, una familia argentina necesitó 60.874 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza y para no ser indigente, casi 26.000 pesos es lo que necesitó. En cuanto a la canasta básica total, que además de alimentos contempla bienes y servicios como transporte, educación, comunicaciones e indumentaria. Este monto está calculado para una familia integrada por dos adultos jóvenes con dos hijos en edad escolar. Según los datos del INDEC, se trató de la segunda suba más alta de los últimos 12 meses detrás de la de octubre del año 2020, que fue del 5,7%. La valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total en el Gran Buenos Aires es el siguiente. Un hogar con tres integrantes compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61. La canasta básica total debió ser de 48.463 pesos. Ahora, un hogar con cuatro integrantes compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8 años, 60.874. Y un hogar compuesto por cinco integrantes, un varón, una mujer, ambos de 30 años, tres hijos de 1, 3 y 5 años. El total fue de 64.026 pesos y la canasta básica alimentaria 27.015 pesos.